De mis secretos deseo De mi manera de ser De mis ansias y mis sueños De eso que sabe nadie Que sabe nadie De mi verdadera vida De mi forma de pensar De mis llantos y mis risas De eso que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta De este mundo Que sabe nadie Por lo que vibra el bocío De mi corazón De mis clases De mis últimos deseos De eso que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Aquello que me preocupa que no me deja dormir de lo que mi vida busca de eso que sabe nadie y además que le importa a nadie es porque no es siempre mi alma no me pongo a cantar es porque mis carcajadas eso nunca lo va a saber nadie que sabe nadie que sabe nadie de mi que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo que sabe nadie que por lo que vive la emoción mi pobre corazón a veces oigo sin querer algún murmullo y hago caso yo me río y me pregunto que sabe nadie que sabe nadie si ni yo mismo muchas veces sé que quiero que sabe nadie que sabe nadie de nadie que sabe nadie de mí lo inventen que sabe nadie de nadie de nadie de nadie y nunca lo va a saber nadie de nadie de nadie que sabe nadie de nadie de nadie que sabe nadie de nadie de nadie de nadie Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video